¿Qué pasa con Eva Bracamonte? Ellas están esta noche con nosotros y su abogado, el doctor Julio Rodríguez, que estuvo con nosotros la semana pasada, a quien reitero mis disculpas nuevamente por el penoso incidente que tuvimos, pero él va a intervenir solo si hay alguna pregunta legal. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, las dos por primera vez, aunque Eva haya estado aquí. Y yo quería analizar un poco con ustedes dos lo que ustedes piensan sobre lo que el fiscal dice, no tanto la parte jurídica, sino sobre las cosas que el fiscal considera como importantes en esta acusación. Y la primera pregunta que se me viene, se la plantea tu abogado el otro día, es el tema del regalo, ¿no es cierto? El regalo de las acciones de tu empresa, Eva. Tú tenías un patrimonio heredado, un patrimonio importante y le regalas a Liliana el 50% de tus acciones, de tu patrimonio, de lo que era tuyo. Y para el fiscal, esta es una sospecha de que la beneficiaria económica con la muerte de tu madre es Liliana. Y la pone, digamos, en la picota. ¿Por qué hiciste eso? Cuéntanos por qué le regalaste esto a Liliana. Ya, mira, desde hace tres años en mi vida vienen sucediendo varios acontecimientos, todos nefastos, todos trágicos, según yo. Y durante todo ese tiempo, bueno, han pasado muchas cosas. Mucha gente se ha alejado de mí, por obvias razones. Mi familia se ha puesto en contra mío, bueno, la familia que me queda. Y dentro de todas las cosas que he tenido que dejar de hacer, dentro de todo el sufrimiento, dentro de todo el miedo, dentro de la soledad y dentro de todo lo que me ha tocado vivir, Liliana ha sido la única persona que ha estado, desde el comienzo hasta el día de hoy, junto a mí. Su familia se ha visto involucrada en todo ese tema, con su familia no tiene nada que ver. Y yo, en cierta manera, me siento avergonzadísima también con ellos. Pero a pesar de eso, ella no se ha movido de mi lado. Y ha cargado, de la misma manera que yo, esta cruz, que si bien a mí me tocó vivir porque lamentablemente era mi mamá, ella no tenía por qué vivirla. Entonces, eso para mí hace que Lily sea tan o más merecedora que yo, a lo que por un papel que mi abuelo decidió que sea así, me tocó a mí en la vida. Ahora, a ti te, digamos, esa generosidad, ¿se la negaste a tu hermano? No, no se la negué. Porque pudiste haberle dado el 50% de tu hermano y dijiste, no, a ti no, a ti te voy a dar otras cosas de mi mamá, no sé qué. Y a Lily, que no es un miembro de tu familia, pero que tú la quieres mucho, le tienes mucho cariño, le entregas la mitad de tus bienes. Bueno, definitivamente los bienes que tiene Ari son más de los que tiene Lily ahorita. El extra que yo le daría es más de lo que le daría a Lily. En todo caso, yo con Ari sabía que no iba a poder trabajar. Y a Ari también. O sea, los dos sabíamos que no íbamos a poder llevar una empresa juntos, porque nuestra forma de ver los negocios, la vida, nuestras prioridades en general, son diferentes. Entonces, si bien yo con Lily me parece que somos un buen equipo, porque yo tengo cierto tipo de inteligencia, pero para los negocios yo soy un cero de la izquierda. Ella no, tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, bueno. Bueno, el problema es ese, ¿no? Liliana, ¿tú qué piensas de esto? Cuando ella te dijo, mira, te voy a dar el 50% de las acciones, ¿no pensaste? No, no hagas eso, porque todo el mundo en tu familia va a pensar que me estoy aprovechando de ti, que es lo primero que uno dice. Claro. Para empezar, lo de las acciones no fue al inicio, ni fue cuando se hizo la división con Ari. No, 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 ha sido el año pasado. Ha sido hace poco. Ha sido el 2008. O sea, cada resultado de que cuando se hicieron la división entre ellos dos, no existía la posibilidad de las acciones ni nada por el estilo. Yo lo sé, esto ha sido el año pasado, pero lo que dicen es, ha sido muy cerca a que se conociera el hecho de que había un sicario en Argentina. Claro, fue en septiembre del año pasado. Claro, ¿ya se conocía lo del sicario? No, el sicario nosotros nos enteramos por los medios en febrero o abril, no estoy muy segura. Ok, entonces no se sabía, pero fue muy cerca ese hecho, pero ya, digamos, el año pasado se hizo esta transacción. Pero es un regalo, digamos, todo el mundo puede recibir regalos, pero hay regalos y regalos. Entonces es el 50% del patrimonio de una persona. Para mí los bienes materiales jamás van a tener la importancia que tienen otras cosas en la vida. ¿Y por qué no le dices a tu hermano lo que él te pedía? Le di lo que él me pedía, lo que pasa es que Ari nunca terminó de pedirme nada. O sea, siempre había más que pedir. Mi hermano, los lazos de sangre para mí no necesariamente, bueno, si bien, por ejemplo, mi relación con mi papá no es absolutamente nada cercana, yo prácticamente no lo conozco ni él a mí. Con mi mamá, en cambio, era una relación cercanísima. Y con mi hermano, si bien cuando éramos niños, éramos muy cercanos el uno al otro, una vez que pasó lo de mi mamá, esa relación se rompió. O sea, de pronto yo conocía a un hermano que no había conocido antes. De pronto yo ahora veo a Ari en los medios y no puedo creer que sea él. Entonces, no, no hay punto de comparación. No es que yo le negué nada. Ari tiene muchísimo más de lo que le corresponde tener. Y está bien. ¿Tú te das cuenta que decir que los lazos de sangre para ti no son importantes... No, yo no he dicho que no son importantes. ¿Es un problema serio a la hora que se tengas que enfrentar al juez? Yo no he dicho que no son importantes. Lo que yo he dicho es que si esos lazos obviamente se trabajan y se crea una relación, genial. Nada en el mundo te da la seguridad y el sentimiento de apoyo y el sentimiento de pertenencia que te da la familia. Nada. Pero de ese sentimiento yo conozco muy poco y lo conocí solo con mi mamá y con mi hermano. Y ahora tu hermano no está contigo. Y ahora mi hermano está diciendo todo lo que todos han estado escuchando que están diciendo en los medios. O sea, y mi mamá lamentablemente no está. Así bien yo igual la siento cerca de mí y todo. Y bueno, mi papá jamás estuvo y seguramente jamás estará. ¿Tú no pensaste en decirle a ella mira, no es prudente hacer esto? Mi respuesta cuando me preguntan eso porque yo también ahora pienso de repente no fue la mejor, ¿no? Porque nunca pensé que iba a ir a este punto ni estar cuestionada por eso. Para mí... Eso es central en la negociación digital. Es una cosa, de hecho, si existen yo no las vivo pensando ah, soy dueña del 50% de una empresa, ¿no? Yo trabajo en la empresa como haciendo la administración de ella y si bien encierto tengo las acciones no es quedando por ahí diciendo, soy, ahí tengo las acciones de esto. Para mí es como si no estuvieran. Están escritas. Claro, pues era una cosa absolutamente reservada que se ha conocido en la acusación vical. Hasta donde yo tengo entendido no era necesario, era un gasto más hacerlo de escritura pública y todo. Gracias. Entonces, el día que Dios no quiera o se dé, que Eva y yo tengamos que separarnos o de repente mi forma de vivir o su forma de vivir no va uno con la otra. Yo pretendo devolvérselas íntegramente. O sea, nunca hay duda. Mi relación con ella no se basa en eso. Claro, entonces, ¿por qué tenías que entregárselas? No, no tenía que. Quise hacerlo. ¿Por qué? Porque, por lo que tocó explicar. Lili para mí se merece todo. Se merece igual que yo. Pero no necesitabas darle nada. No, no necesitaba. Uno nunca necesita nada. Uno da porque quiere. Y eso le doy porque quería. Porque yo siempre he sentido eso. Siempre, desde que la amo, desde que estamos cerca, desde que me apoya y es la única persona que me apoya. Yo creo que nadie que esté escuchando esto ahorita se imagina cómo es vivir lo que yo estoy viviendo y lo que he vivido. Ahora, ¿ustedes no son una pareja? No. Eso es más complicado de entender. Porque si tú me digas, mira, somos una pareja, yo entiendo que quieras ser generosa con ella, pero no son una pareja. Ella tiene otra pareja. Tú tienes otra pareja en este momento. No, soy sola. ¿Estás solita? O sea, soltera. Soltera. No, yo sé, pero ¿no hay otra chica en tu vida? No, yo estoy conociendo gente. Porque hay unas, todo una especulación. Ahora me enseñaron unas fotos en las cuales estás abrazando a una chica. Y yo decía, bueno, abrazarla no significa nada, ¿no? No, igual, yo soy súper niñosa con mis amigos y con Eva y con mi familia todo el tiempo. O sea, si hay una foto, van a haber millones de fotos con millones de amigas. Amigas, claro, que no significa nada. Entonces, ¿ustedes no son una pareja? Si tú me dijeras, no, nuestro compromiso es para siempre, vamos a estar juntas siempre. Es lo que queremos usar. A nosotros, personalmente, yo pretendo tener a Eva en toda mi vida, que me acompañe en toda ella. Claro, pero son dos amigas. Somos compañeras. Para mí, Lili es mi compañera, no es mi amiga. Una amiga no pasa lo que ella está pasando. Una amiga no arriesga su libertad, porque de alguna manera la está arriesgando. Una amiga no arriesga su relación con su familia, no arriesga a su familia, no se expone como ella se expone en la realidad. Eso es exactamente lo que dice el fiscal. Claro, porque para mí Lili no es mi amiga. Esa relación es mucho más honda que esa. Una amiga no hace eso. Claro. Una cómplice hace eso. No, una persona que ama a una persona también lo hace. Claro, pero, digamos, a Eva, de acuerdo al testimonio de Eva, la conociste pocos días antes de que murió su madre. Es que todo surgió. O sea, digamos, el amor o la correspondencia de amor, porque yo la vi y me sentía atraída por ella desde el primer momento. Pero cosa que no era recíproca. Después de que pasó lo de su mamá, yo me acerqué de ellos para apoyarlos dentro de lo posible. De hecho, no es que los conocía mucho tiempo, pero sí, al menos yo soy muy querendonas, quiero a la gente muy rápido. O les doy el 100% de mi confianza hasta que poco a poco la vayan perdiendo. Entonces, en ese momento, sentí que me necesitaban, sentí que no había nada más asesorador que... O su papá, que estaba ahí, que era el papá por nombre, hasta donde yo lo entendía, hasta donde yo lo vi, yo no conozco al señor Marco. Y yo. Y bueno, en ese momento, Julio... Él tiene una muy mala impresión de tu influencia. Y no entiendo cómo puede haberse la creado, porque ni siquiera lo conoció. Está muy triste esta chica. No llores, pues no. Eva, no se trata de que te pongas triste. Si quieres tomar un poquito de tiempo, podemos hacer una interrupción. No, está bien. Lo que pasa es que... Para mí es muy difícil entender que sea tan incomprensible que alguien ame a alguien, que alguien acompañe a alguien. O sea, yo no puedo entender que sea más fácil pensar que maté a mi mamá. Y él es muy cómplice. O sea, no existe en mi cabeza la posibilidad de que sea más fácil creer eso, cuando esa persona es la persona más buena del mundo. El fiscal cree eso, lamentablemente. Y habrá que convencerlo durante el proceso. Ustedes tienen un abogado que los acompaña para eso. Pero eso es lo que cree el fiscal. El fiscal ha hecho esa acusación porque él cree eso. El juez tiene que examinar esto y ver si le cree al fiscal o no le cree al fiscal. Como yo le dije a tu abogado la semana pasada fuera del aire, ustedes son dos chicas muy inexpertas y muy naives o están metidas en un lío espantoso. Son las dos cosas totalmente inexpertas. No hay jamás ni una experiencia en mi vida. Pero sí, también estamos metidas en un liazo por lo visto. Estamos denunciadas yo por parecido y yo por asesinato. Obviamente estamos metidas